Está bárbaro, la verdad, re amplio, muchos temas de mucho interés, de sumo interés para la comunidad, sí que está bárbaro que nos interioricemos un poquito. Tengo una acacia blanca y un fresno americano para la vereda. Mi producción es, bueno, tengo la suyuqueña porque vivo en el suyuque, la loma. Bueno, tengo una huerta que produzco todo lo que es verdura, conservas, todas esas cosas. Y bueno, huevos caseros que también tenemos un proyecto que hace muchos años y bueno, es lo que nos está dando fruto ahora en estos momentos. La gente pasan y compran, sí, sí. Es una buena iniciativa para generar trabajo. Muy buena, muy buena, muy buena porque la gente busca en precio, busca en calidad y comer sano.